Acabando el mes de abril, hoy, que encima es viernes, quiero hacer una editorial un poquito simpática. Es que las noticias conocidas, pues esas no tienen hoy salida posible. En Rusia sigue el lío, Putin cada vez más loco, está arrasando con todo, incumpliendo con todos los acuerdos y sobre todo engañando a los pocos que tienen acceso a él. Me sorprendieron dos noticias y de esas les voy a intentar hablar en segundos. Primero, Nino Rayola, uno de los más carismáticos representantes de futbolistas que lo han vuelto a dar por muerto. Afortunadamente, en el cierre digital y en España a tiempos difíciles hemos contrastado, que no es así, y directamente nos hace gracia. No conozco yo mucho, nada más que cuatro veces que me lo han presentado, pero no somos ni mucho menos amigos de este hombre. No sé qué tipo de vida puede llevar, entiendo que nada normal, pero algo raro pasa con alguien que lo dan por muerto dos veces. Por otro lado, Mónica Oltra, la vicepresidenta de la comunidad valenciana que por fin se le está cerrando el cerco y aunque está, igual que Almeida, intentando no dimitir o dimitir hasta el último momento, yo creo que ahora sí que ya en los dos casos será cuestión, no digo de horas, pero sí de días. Y luego, muy atentos a la noticia. Ben Affleck, los cinéfilos, sabrán quién es a la primera, un magnífico actor, que se casa con Jennifer López y hacen un contrato para mantener relaciones sexuales. ¿Quién ha visto este país llamado, en este caso, no España, porque los dos son estadounidenses, pero quién ha visto el modernismo de todas estas situaciones? En fin, hoy les dejo con una risa que me tienen ustedes que perdonar por la increíble noticia esta de Ben Affleck. Ahora ya, hasta para hacer el amor, hay que firmar un contrato.